Desde los más pequeños detalles que podrían no haber percibido en todos estos años, hasta las cosas más sin sentido que puedas imaginar. Todo un mundo de pequeñas curiosidades, funciones ocultas, referencias increíbles y todo tipo de cosas que hacer más allá de donde la imaginación alcanza, se pueden encontrar en GTA V. Y por ello, hoy os traigo 10 detalles completamente increíbles, espectaculares, asombrosos, inimaginables, inauditos, alucinantes e increíbles, otra vez, sobre este juego. Pero contados de la forma más original y diferente con esas escenas finales que tanto os gustan. Así que prestad mucha atención porque en cualquier momento puede ocurrir algo. Eso que acabáis de ver era Jimmy muriendo por la ciencia. Y es que hoy os voy a contar algunas cosas increíbles que pueden hacerse con simples piedras en GTA V. Porque algunas de estas son objetos con movimiento dinámico y por lo tanto, podemos alterarnos nuestro antojo aplicándoles una fuerza que normalmente debe de ser bastante ya que son rocas pesadas. Con un misil bastará. Lo más extraño de esto es que por algún motivo tienen interacción con el Cargo Bob, pudiendo engancharlas con su gancho. Y si os estáis preguntando para qué mierda querrías enganchar una roca con un gancho desde un helicóptero, solo échale un poco de imaginación y pronto acabarás jugando a los bolos con humanos. Lo raro es que el gancho del helicóptero sí puede agarrarlas, pero el de la grúa no. En fin. Pero si prefieres arriesgar tu vida únicamente, también puedes probar a surfearlas. Aunque ya te aviso que el final no será nada bueno. Podemos hacer algo muy turbio mientras estamos paseando a Chop. Y puede que no conozcas este detalle ya que, siendo sinceros, esta actividad de pasear al perro es algo que a todos nos sorprendió y la hicimos el primer día. Y luego con el paso del tiempo no volvimos a darle demasiada importancia. Y es que seguramente sepáis que cuando vamos con Chop podremos realizar ciertas actividades con él. Como practicar trucos, que nos ayuden en peleas o simplemente jugar a la pelota. Y es justo en este último punto, jugando a la pelota, donde podemos hacer algo terrible que acabará con un final muy triste para Chop. Porque el perro realmente está entrenado para ir a por cualquier cosa que le lancemos. Igual que en la realidad, el perro le dará lo mismo una pelota que un palo. Es por ello que si en el juego aplicamos la misma regla, solo que cambiando el palo por una granada, el perro realmente irá por la granada y entonces... Desgraciadamente sufrirá la muerte más absurda de un animal en la saga GTA. ¿Y tú cuándo fue la última vez que sacaste a Chop a pasear? Un detalle muy realista podremos encontrar en los árboles frutales de GTA V. Y es que estos interactúan de forma distinta al resto cuando el jugador choca contra ellos. Ya que como sería lógico en el mundo real, tras el impacto dejará caer algunas naranjas al suelo. Aunque desgraciadamente no podremos amontonarlas ya que irán desapareciendo o cayéndose del mapa. Realmente todos los árboles tienen esta función, aunque obviamente los que no tienen frutas solo tirarán hojas. Y por otro lado, no importa el tamaño o fuerza del vehículo que uses, ya que la animación no cambiará y siempre tirarán la misma cantidad. Oye, Kirsti, tengo una idea. Si ya hacemos lo mismo con un extractor de petróleo, seremos ricos y podrás dejar de explotarme. Sí, funcionó. Hay una función que pasa un tanto desapercibida en algunos vehículos como la ambulancia o el camión blindado. Y es que aunque en GTA V no podemos llamar a los sanitarios para que regeneren nuestra vida, si robamos una ambulancia y vamos un poco cortos, la barra de vida se nos llenará en cuanto entremos. Aunque esto solo ocurrirá la primera vez que la robemos, ya que dentro de Roll, si entramos de segunda, se podría decir que ya hemos gastado la medicina que el personaje haya encontrado en el interior de la ambulancia. Lo que nos obligará a tener que robar otra si necesitamos recuperar toda la vida de nuevo. Con el camión antidisturbios ocurre lo mismo. Imagináis lo que nos puede dar este vehículo, ¿verdad? Pues obviamente al subirnos nos rellenará al completo la barra de blindaje, como si en su interior hubiéramos encontrado un chalet con cibalas. Las velocidades de los vehículos en GTA V pueden llegar a ser bastante irreales, y más aún si usamos la habilidad especial de Franklin. Una mecánica que ralentiza el tiempo y debería de ayudarnos a girar a más altas velocidades, pero que por algún motivo también hace que el coche acelere hasta unas velocidades completamente demenciales. Esto realmente podría tratarse de un bug ya que al ralentizar la escena, el juego podría estar detectando que el coche no va a su velocidad máxima, lo que haría que siguiese acelerando a pesar de que físicamente no puede correr más, indiferentemente del talento de Franklin. Y todo lo contrario ocurre con los aviones, los cuales tienen su velocidad máxima muy recortada teniendo en cuenta cuánto pueden llegar a estos aparatos sin la vida real. Aunque esto podría ser para que el mapa no nos pareciera muy pequeño al movernos a miles de kilómetros por hora. Puede que el siguiente detalle te parezca de lógica, pero la realidad es que en muchos juegos de la saga esto no era así, y que hayan perfeccionado el realismo de las caídas es algo digno de destacar en este vídeo. Y es que si alguna vez te has visto en la típica situación en la que no sabes si saltar o no por miedo a matarte, deberás saber que por muy en cuenta que tengas la altura, el quedar con vida o no es prácticamente cuestión de suerte. El daño está repartido de forma realista, y no será lo mismo caer desde una altura determinada de pie que de espaldas o de cabeza. Puede ser la diferencia entre no hacerte ni un rasguño o acabar muy mal. Los líquidos de GTA V pueden ser muy realistas o muy falsos, y esto sobre todo podemos notarlo en su interacción entre ellos mismos. La sangre es el mejor ejemplo, y es que si nos enseñamos un poco disparando al ya por supuesto cadáver de una persona, este no salpicará sino que expulsará como nubes de sangre de forma realista ya que está flotando dentro de otro fluido. Y de igual forma ocurre con los peces, si eres capaz de darle alguno, claro. Esto también pasa con el vómito de Trevor, que se expande de la misma forma por esta fuente. Aunque no todos los líquidos funcionan de esta forma tan realista, si pinchamos el depósito de combustible de un coche y lo metemos al agua, el chorro seguirá comportándose de la misma forma que lo haría en el aire. E igualmente seguirá sucediendo con otros chorros. Ocurre algo muy curioso en los tejados de los edificios de Los Santos, más concretamente con los sistemas de ventilación que nos encontramos en casi todas las azoteas. Por la naturaleza del acontecimiento podría parecer un bug, ya que no tiene sentido alguno el comportamiento de estas ante los que vais a ver a continuación. Y es que obviamente si lanzamos proyectiles, granadas, C4s, minas o lo que sea contra estos elementos, no tendrán ningún tipo de reacción, puesto que no llevan ningún tipo de combustible que les haga explotar. Sin embargo, si usamos la minigun directamente contra ellos, estos sí llegarán a explotar. Algo que no tiene ningún sentido, ya que si realmente fuera un elemento que debiera explotar, lo habría hecho antes con un explosivo que con un arma de munición, por mucho que sea una minigun. Y lo que nos descarta por completo que se trate de un fallo, es el hecho de que se desatará una explosión en cadena afectando a todas las máquinas que haya en el mismo tejado. Además, su textura cambiará por un modelo destruido. Está claro que GTA es una gran parodia de nuestro mundo, pero también de todo lo que lo compone. Es por ello que podemos encontrar muchos guiños y referencias hacia obras de nuestra cultura, como videojuegos, series o incluso el cine. En el caso que os cuento hoy, GTA V establece una conexión con el gran clásico del Resplandor, una película donde su protagonista, Jack Torrance, nos puede llegar a recordar a cierto protagonista que también ha llegado a la locura en alguna ocasión. Rockstar es consciente del parecido entre Trevor y Jack, y para completar esta conexión y convertirla oficialmente en un guiño, creó un outfit para Trevor que hace claramente referencia a la vestimenta que llevó Jack en algunas de las escenas más míticas de esta película. Y por si quedaba alguna duda, nombró a esta chaqueta con un nombre muy similar al del hotel donde suceden los acontecimientos del Resplandor. Y una vez así vestidos, a Trevor ya se le puede ir la pinza en cualquier momento. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Bueno, el caso es que un pequeño detalle muy realista de GTA V podemos encontrar en este momento. Y es que donde a simple vista el personaje simplemente acaba de romper la ventanilla de un coche para robarlo, esta acción está mucho más detallada de lo que parece o de lo que solemos apreciar normalmente. Y es tal el nivel de realismo que si andamos por encima de la zona donde acabamos de romper la ventanilla, el sonido de los pasos cambiará y se escuchará como con crujidos como si estuviéramos pisando los fragmentos del cristal que acabamos de romper. E igualmente si lo hemos roto de cualquier otra forma, por ejemplo a disparos. Un pequeño detalle de esos prácticamente inapreciables pero que le dan el toque de calidad y cuidado a este tipo de juego. Oye Kersti, creo que olvide ponerme los zapatos para grabar esto. La moraleja es que debes activar la campanita en el canal para que YouTube te notifique de estos vídeos. Suscríbete y comparte el vídeo si te ha gustado, que espero que sí, pero en cualquier caso gracias por verlo. Y nos vemos en la segunda parte, si es que Trevor se recupera. Esperemos que sí.